Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle me gusta y comente Ojalá de que pudiéramos tener en algún momento Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle me gusta y comente Ojalá de que pudiéramos tener en algún momento Don Luis, una idea de que usted necesita un troco, tengo entendido Para jalar sus latas, para recoger Sí, un troquito más no es bueno ¿Usted puede andar en bicicleta? Sí ¿Han dado ya esos trocos que son triciclos Que tienen la canasta adelante y pueden en este caso Llevar una buena carga? Ah, sí Yo he caminado en eso ya, pero Uno siempre piensa en la moto ¿En moto? Sí ¿Estás pensando en motón Arturo? ¿Se salió más adelantado? Sí Arturo, pensamos en el triciclo, no en la moto No, pero mejor el triciclo Porque anda despacio uno En moto va a andar muy veloz usted Bueno, entonces Es que me contaron también De que usted tiene anhelos De tener un troco Porque la carreta lo cansa demasiado Sí, hombre Yo he llevado unos bultos de chatarra De aquí Pero eso sí Cuando llegó a la chatarra ¿Dónde llegó usted? ¿Eh? ¿Eh? Viera aquí de todo esto ¿Eh? ¿Eh? Y hombre Un solo dolor Bueno, entonces De repente hay que ir madurando Esa idea, ¿verdad? Si sea conveniente Que se le mande a hacer un troco Con la fe en Dios En que se le puede llegar a hacer En algún momento ¿Verdad? Pero usted dice que sabe manejarlos Y que ya ha expresado usted Ese sentir Entonces le vamos a tomar la palabra A ver, a ver qué pasa, don Arturo Sí Pues esa vez que anduve yo allí Sería que me metí mucho al monte, hermano Pero venía una llanta punchada Ajá, bueno Hay que parcharle entonces Bueno, don Arturo ¿Qué tal si miramos ahí Dónde tiene ahorita su producto? ¿Ha guardado producto ahorita? ¿Así o verdad ahora, me dijo? Sí, sí Un taquito de... Miremos entonces Vamos a ver Y un poquito de... Vamos a ver Ahí lo que no hay es luz Ah, no hay luz No hay Hay que llevar un foco entonces Vamos a... A ver si... Logramos entonces... A ver si logramos... Ver acá Dónde vive don Luis Estamos ingresando por un callejón Donde él vive acá al interior Le han construido un... Un subcuartito Para que él viva Pues, bueno Llegamos ya tarde Por aquí vive don Arturo Dónde es Arturo Y por qué rompe... Y por qué rompe... ¿Por qué rompe don Arturo? Y por qué rompe... El cuartito No... Está bueno así Está bueno así Está bueno... Aire libre le gusta Aire libre Bueno, yo creo... Ahorita nos miramos bien Don Arturo Vamos a venir de día mejor Sí Pero sí tiene bastante ropa Don Arturo ahí Bueno Vamos a venir otro día Hermana Para platicar con él por acá Y a ver qué se puede hacer Con don Arturo Sí No, pero sí Si 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 Vámonos don Arturo O aquí se queda ya don Arturo No No se vale Ah Mechuk mire que don Arturo me adelantó con la moto don Arturo bueno, hemos salido de ahí del cuarto de don Arturo porque no se ve está bastante oscuro don Arturo, vengan para acá don Arturo parezca aquí don Arturo ahí está bien venga acá que no le pegue la muy bien don Arturo entonces quedamos pendientes de 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 madurar bien la idea respecto del troco ¿le ha parecido la idea? ah, sí hombre yo ya a tiempo pienso por el troquito hombre de un un creciclo este aquel 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 señor me ayudó pero como yo le dije a él que que había venido un zángano de aquí de al lado de donde se invita y solo vino a traerlo poche tal vez así es que no don Héctor no me quiere ayudar pero tal vez otra gente así tal vez me va a hacer ayuda sí pero no andas pensando en moto oiga o es que ya ha manejado moto usted no nunca y como entonces anda pensando en moto sí sí ahora triciclos sí don Arturo pero como es que le vino al pensamiento la moto a usted sí imagínese pensando en moto usted don Arturo pero nunca ha manejado moto nunca he andado y ayudante de carro bastante pero en la moto y nunca he caminado o sea que fue fue que se le vino así a la mente la moto y la mencionó sí bicicletas y maneja bicicletas y triciclos ok bueno entonces don Arturo porque ya sus años no sabe cuántos años tiene don Arturo no pero ya yo digo que ya tiene los 60 años ya tiene los 60 sí es que es que el hermano mío ande los 60 pero yo 70 o 70 sí anda 60 y pico también anda por ahí alcanzándolo sí sí el hermano mío vive de aquí a la esquina aquí a la esquina para allá si algún día quería pasear ah bueno sí bueno don Arturo gracias verdad por habernos atendido en este día ayer no lo pudimos encontrar hoy también lo buscamos pero no lo hallamos me dijeron que acá estaba todavía nos venimos entonces para acá verdad ya pues me dijeron que aquí ha estado hoy ha estado con lluvia lluvioso entonces por eso no ha salido aquí ha estado todo el día ahora y como me dijeron que iba a venir por eso dije yo a ver si no venga mediodía dije yo sí bueno pero sí vamos a venir vamos a ver si venimos mañana para que miremos ahí y platiquemos porque hay que darle seguimiento a esto verdad tenemos que mirar allí y platicar un poquito más así que mientras esta noche medite referente de ese troco don Arturo medite pidele al señor dirección y a ver que se tiene para mañana ya le habían dado bien chiquitillo ok que hombre don Arturo don Luis Arturo Recinos hasta una próxima don Arturo saludos 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 don Arturo 志 dijo Pamela